Si necesita un abogado y no tiene dinero para conseguirlo, la Cámara de Comercio de Quito pone uno a su disposición sin ningún costo adicional. Nosotros contamos con el más completo staff de abogados en estas áreas. Societaria, laboral, comercial, civil, penal, propiedad intelectual, tránsito. Adicionalmente a esto, usted cuenta de forma gratuita con estos servicios. Elaboración del escrito de demanda para la petición de la matrícula de comercio. Patrocinio legal en la presentación de denuncias por delitos de hurto y robo suscitados al interior de los locales comerciales y establecimientos relacionados del socio activo de la institución. Elaboración de escritos inherentes a la devolución de vehículos por siniestros, justificación de propiedad y peritajes. Elaboración de convenios sobre alianzas estratégicas requeridas por empresas socias. Boletines explicativos sobre reformas laborales. Visitas explicativas sobre reformas legales. Ahora, si lo que usted necesita son servicios más especializados, nosotros le ofrecemos los siguientes con los precios más competitivos del mercado. Elaboración de minutas de constitución de compañías. Elaboración de reglamentos internos de trabajo. Presentación de denuncias y trámites preliminares a la parte investigativa en indagación previa por delito atinente a defraudaciones. Suscripción de solicitudes dirigidas al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Comparecencia a audiencias preliminares administrativas en el Ministerio de Relaciones Laborales. Para mayor información comuníquese al 1-800-227-227 o escriba al correo electrónico lsarsosa arroba la cámara de quito punto com.